Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora con Gaby por un estreno, un documental sobre el destierro, ¿es Gaby? Es un documental, muy buenas tardes para todos, que sí tiene que ver con las raíces, con las promesas hechas, con el poder de los vínculos y los lazos de sangre. Estamos hablando de Beirut, Buenos Aires, Beirut. Es un trabajo que ayer se estrenó en Buenos Aires, dirigido por Hernán Belón, quien ha hecho, entre otras cosas, el documental Sofía cumple 100 años, y hace poquito, la maravillosa El Campo, con Leos Baragle y Dolores Fonsi. Ahora, este documental ya está para ver y disfrutar en la cartelera argentina. La inmigración árabe en Argentina ha sido muy negada durante muchos años, dado que en realidad no había sido una inmigración planeada por el gobierno, digamos, que había hecho acuerdos con Italia y con España para atraer gente, y en general, casi todos los árabes que venían, venían de una manera como polizontes, sobre todo por la guerra y por, digamos, lo que sufrían por culpa del Imperio Otomano. Entonces, espero que esta película sea una posibilidad de reivindicar o de hablar sobre esa parte tan importante de nuestra cultura. Gente que ha hecho y ha fabricado Argentina y ha contribuido a que Argentina sea lo que es hoy en relación a la cultura, a las comidas, a nuestra raza, a la argentinidad. Es la tercera colectividad en la Argentina y yo sentía que había un hueco ahí, algo para contar que todavía no había sido mostrado. Y me parece que no me equivoqué porque la gente me dice, esa es la historia de mi abuela, de mi abuelo, contaste la historia de mi bisabuelo, yo estoy por viajar. Entonces digo, bueno, fue un acierto compartirlo, ¿no? A mí siempre me gusta mucho hacer documentales, me gustan mucho los documentales y cada documental es una posibilidad de aprender sobre un tema nuevo. Y bueno, gracias a la posibilidad de trabajar con Grace y de hacer esta película sobre la historia de su familia, pude aprender mucho, muchas cosas sobre el mundo árabe, sobre el Líbano y cosas maravillosas también que tienen que ver con la identidad, que es un tema que a mí siempre me convoca.